Informativo Atlanta, en Telemundo Atlanta Hola que tal, es un gusto saludarles, bienvenidos a Informativo Atlanta aquí en Telemundo Soy Jorge Buzo y esto es lo más importante Robert Wilson de 27 años de edad, quien hace poco fue ascendido como detective del departamento de policía de la ciudad de Doraville y que acudía a un reporte de allanamiento de morada es la persona que falleció la madrugada de ayer lunes en un accidente de tráfico sobre la autopista interestatal 20 cuando su vehículo impactó de frente con otro que venía en sentido contrario Jim Jones de 39 años, residente de Don Woody, provocó este accidente cuando conducía bajo los efectos del alcohol y quien permanece hospitalizado Los funerales del detective Wilson se realizarán este jueves en la ciudad de Conjures Y la unidad de homicidios de la policía del condado de Weneda informó que trabaja en la investigación de la muerte de un joven hispano en el área de Lawrenceville Oficiales acudieron al reporte de un tiroteo ocurrido la noche de ayer en la cuadra 500 de Simonton Ridge Road donde en el patio trasero de una de las casas se encontraron el cuerpo sin vida de José Manuel Alfaro de 18 años de edad quien no era residente del área Y la mañana de este martes otro accidente fatal se registró ahora en la autopista interestatal 285 a la altura de Ponce de León Avenue En el percance ocurrido alrededor de las 5 y media de la mañana un chofer de un tractocamión hizo perder el control sobre un automóvil que impactó con otro dejando sin vida a sus dos ocupantes Las autoridades andan tras el conductor del trailer quien huyó de la escena Hasta aquí con las noticias Somos Telemundo Atlanta Les saluda Jorge Buc Informativo Atlanta En Telemundo Atlanta